Rebeca Díaz beboca el pasado, y recuerda el día en que en Televisa la vetaron, y le advirtieron que no podía poner un pie dentro de la empresa. Me llamaron persona no contratable, dice en entrevista con el programa Todo para la Mujer. Rebeca de Alba, originaria de Zacatecas, relata que no tiene contrato de exclusividad con Televisa desde 1998. Sin embargo, luego de que realizara proyectos en otras cadenas de televisión, fue vetada en La Televisora de San Ángel. Así mismo, el veto impide que Rebeca de Alba promocione su venta anual para recaudar fondos en beneficio de su fundación que ayuda a personas con cáncer. En Televisa estoy como una persona no contratable. Como se lo dije al ejecutivo que mandó la orden que no soy contratable en Televisa y que estoy vetada, le dije bueno, pues creo que el altruismo no tiene televisoras ni tiene fronteras. Y aquí, solamente a las personas que están perjudicando a las personas que padecen cáncer, dijo en el programa radiofónico de Grupo Fórmula. De Alba desconoce los motivos por los cuales la vetaron en Televisa, pero piensa que posiblemente fue porque trabajó en un concurso de belleza de la competencia. Tal situación no le quita el sueño, dice, pues es una figura que es reconocida a donde vaya. Hice mexicana universal en Azteca y fui freelance y fueron ocho galas y fui jurado. Tal vez fue eso. Oh, es que no entiendo, comentó. No es algo que me afecte porque creo que es hasta chistoso. Es algo que me tomo con humor. Vivo de esta chamba y da igual en cualquier televisora. Ese tipo de situaciones no me las tomo como algo personal. Son como sus políticas internas. Desconozco cómo se manejen, pero, afortunadamente, ahora hay tanta diversidad. En esta nota.